No se olviden de consumir aquí mi cantina, mi cantina mayor, mi cantina especial, aquí por favor la cantina A1 donde hay ofertas, por la compra de 6 cervecitas hay su llavita, hay un vestito de la ropa acá, aquí es su llavita, felicidades, mayordomo Elmer Márquez y a los bárbaros de San Juan de Iscos en Italia. Agüita para los chicos, para los músicos, a ver Liz, coordinamos mami, agüita para los chicos, también se cansan, ahí se cansan, están trabajando duro, están trabajando duro, agüita, agüita, agüita de coco, agüita del olvido, agüita para mis chicos. ¡Salutito! ¡Salutito! ¡Salucha por la lucha! Y si no escucha, ¡ay, ay, ay! ¡Después le decimos! ¡Casi como nuestro pueblo! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Ahí le partiendo la cervecita para mis músicos! ¡Sí! ¡Próximo año! ¡Para cualquiera que va a pasar como dije! ¡Una vez más! ¡Correta! ¡Por aquí! ¡Ahí está gastronomía Olguita! ¡¿Cómo vamos, Olguita?! ¡Ahí está gastronomía Olguita con la rica comida! ¡Estamos dos con los ricos potajes de nuestro amado Perú! ¡Muy Olguita! A pesar que pasa momentos difíciles, pero siempre con este corazón, con él tendenciamos... ¡Ahí desde la linda tierra! ¡El Chombo! ¡Y aquí mi cantina, mi cantinera mayor! ¡Ahí está mi cantina! ¡Yo empezaba nuevamente con el sonido musical extraordinario! ¡Que resuene el tambor! ¡El Tincuyo! ¡Vamos Jordi! ¡Uzco! ¡Los bárbaros! ¡El Tincuyo! ¡A ver Moreno, por favor! ¡Es la primera persona que hacemos la realidad! ¡Codeo! ¡Un serio realidad! ¡Los bárbaros somos de los bárbaros de disco! ¡Los bárbaros! ¡Presente muy grande! ¡Porque es una buena persona! ¡Es una buena persona! ¡Acá el señor Elmer! ¡Es una gran persona! ¡Yo soy de Awan! ¡Hoy mismo es de Awan! ¡Nosotros somos hitos! ¡Yo soy de Boraná, del barrio sur, barrio Tacana! ¡Como dije hace un momento! ¡Gracias a Gerson! ¡Que me dio la oportunidad el año pasado! ¡Juntamente con su esposa Anélita Feñera! ¡A ver mi estimado Gerson! ¡Por favor! ¡Las palabras! ¡Las felicitaciones también para nuestro mayordomo! ¡A la vez el cumpleaños que ya se ha celebrado! ¡Vamos! ¡Geraldín! ¡Buenas tardes a todos! ¡Aca nuestro pasalunco mayor! ¡Que... ¡Geraldín! ¡A año a año vamos a llevar nuestra costumbre! ¡Geraldín! ¡No te escucho! ¡Cuántos kilos de dinero voy a hacer! ¡Geraldín! ¡Nos sentimos bien la toda asociación Los Bárbaros! ¡Geraldín está realizando la fiesta! ¡Y seguiremos haciendo al otro año más! ¡Con más fuerza! ¡Bueno Gerson! ¡Saludos cordiales! ¡Ya volvemos! ¡Lomás! Bueno, familia linda, amigos y público en general, ha llegado el momento del almuerzo de confraternidad brindado por el mayordomo 2023, Elmer Márquez y por supuesto la Asociación de Morenos, la Asociación Bárbaros de San Juan de Iscos en Italia, también acompañando al flamante mayordomo y por supuesto toda la familia degustando de este exquisito almuerzo. ¡Buen provecho a cada uno de los presentes! ¡Buen provecho a los familiares! ¡Buen provecho al conjunto! ¡Valle del Mantaro por acá, muy concentradas ellas, degustando, saboreando el delicioso plato! ¡Uy, uy, uy! ¡Familia! ¡Familia! ¡Cómo la estamos pasando, cómo están? ¡Recargando ahí las energías! como debe ser queremos ver a la asociación Valle del Mantaro bailar el 17 de septiembre estamos con una gran fiesta en honor al patrón Santiago del Valle del Mantaro gracias familia permiso por ello gracias a todos los integrantes de la asociación Valle del Mantaro y por supuesto buen provecho a cada uno de ellos el agüita ya al menos estamos colaborando porque traen una orquesta maravillosa como la orquesta internacional Super Selección Galénica es una inversión así que yo les invito con mucho cariño a colaborar aquí en la cantina por favor al menos por este domingo todo lo programado tenemos que cumplir aquí está el mayor bombo encabezado como es Elmer Márquez en compañía ahí como el sede del centro con nuestro patrón Apóstol Santiago ahí está vamos al recorrido con la morenada Los Bárbaros de Isco ahí está Josecito venga la palma donde está el cariño el cariño y el marco musical como es ahí de la tinja y el pincullo la fiesta patronal en homenaje como es al patrón Apóstol Santiago de la morenada y es la asociación de morenos Los Bárbaros de San Juan de Isco para poder con la música y el equipo para poder y todos podemos a ver y estamos con el moreno mayor José Canchanja vamos vamos Bárbaros de San Juan de Isco en Roma Italia el saludo cordial para la familia la costumbre y tradición de nuestro malo Perú vamos Jordito para José Pérez con cariño en los Estados Unidos vamos a bailar el flamante mayordomo Elmer Márquez Santana en Roma Italia con mucha fe con mucha devoción el cariño profundo para el patrón Apóstol Santiago para la morenada Los Bárbaros de Isco y vamos vamos en brazos nos comunica que este es solamente un traíco una pequeña presentación con Lisbeth Verastegui Lisbeth del centro a ver a ver José Canchanja Moreno Mayor vamos Josecita Canchanja ay 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 y por acá vamos Gerson y el engreído Gianlucas por acá mi estimado el nombre el nombre por favor la familia Pérez Hermelindo que bonito suena Melindo Pérez por acá el nombre el nombre Piero bueno la familia Vázquez arriba 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 el centro del Perú ellos son los Bárbaros de San Juan de Isco en Roma Italia vamos Morenos esa es una pequeña entradita y luego ya viene una presentación muy especial con toda la vestimenta como debe de ser así es y de esta manera se estamos festejando la fiesta patronal en homenaje al Aposto Santiago con los Morenos los Bárbaros de Isco luego viene la orquesta ¡venga la palma! ¡Los Bárbaros! ¡Los Bárbaros! ¡Gracias! muchísimas gracias que bonito que bonito que bonito gracias Gracias, ahora sí, y ahí filmaciones espinosas, y ahí está nuestra mascotita, el churro Pacoy, ¿de dónde, de dónde? San Juan de Isco, por supuesto. Muchísimas gracias, venga la palma para este maravilloso, maravilloso músico, venga la palma, ¿dónde está la palma? Fuerte, fuerte, para nuestro gran amigo, como es, a ver, por aquí está, Jordicito Usco, muchísimas gracias, a ver unas palabritas, papi, unas palabritas, sí, está cansadita, a ver unas palabritas. Desde Milano, desde Milano. Así es, desde Milano. Vamos, vamos, con fuerza, con fuerza, con alegría, con ganas, vamos, vamos, sigue, sigue. Mañana no. Vamos, los días, saludos, saludos. ¡Buenos días! Buenas tardes, buenas tardes. ¡Vamos, Anita! Olvida estar el marco, un miradito como el toro. ¡Anita Porras! ¡Rota la vida con su institución! Que ya viene su fiestita, ya viene la fiesta en septiembre. ¡Embajadores del control, virgen de Cochuelta! ¡Anita Porras! ¡Rota la vida con su vida, Mari! A ver, mamanchita, por aquí, vamos a bailar, vamos a bailar y a consumir a mi partida, por ahora. Si no me vuelvo a mi organista, me voy a otro local. ¡Salud, salud, Tito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora es cuándo, ahora es cuándo! ¡Ahora que quiero verlo! ¡Vamos, Tito! ¡Que viva el amor, que viva el amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Arica! ¡Y lo cantamos! ¡Y por favor que lo canten! ¡Vamos, vamos, que lo canten, que lo canten! ¡Vamos, Luis! No me importa si yo no puedo, si yo no puedo, si yo no puedo, si yo no puedo, no tengo nadie en tu corazón. Hace el tiempo se acabó, ya lo nuestro terminó, con tu padre no se lo hace tu rito. No me busques, no me llames de lo piso, estoy llorando de lo piso, yo también me siento triste. No me busques, no me llames de lo piso, no me llames de lo piso, todo. Ya se vienen, ya se vienen todas las canciones del centro de repertorio. Vamos, Lupita, sí, ya mirando. Así está, así. ¡Vamos, orquesta! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Erika! ¡Eso! ¡Eso, orquesta, internacional! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una selección de América! ¡Qué bonito! ¡El amor y el cariño de su hermana para él! Tú has jugado con mi cariño Te has jugado con mi cariño ¡Ahora en el corazón, corazón listo! Ya se hay acucho. ¡Vamos, señorita, cumpleaños! ¡Qué grato recuerdo! ¡Igit! ¡Rap! ¡Igit! ¡Rap, rap! Parece que nada ha gozado. ¿Qué ha pasado? ¡Vanquita, la torta! ¡Vanquita, la torta! ¡Vanquita, la torta! ¡Vanquita! ¡Vanquita, la torta! ¡Esta unigerísimo más! Hola Lupita, mi gran amiga Lupita en Roma Italia. En la animación, Lupita, eso, 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 para Daila Samira, para la familia Rojas, Laura, Flora, en Lima. Y por acá está reñido, por acá se pone bueno, vamos a bailar. Gracias Lupita, gracias Lupita. Y a mi madrecita, a mi familia Rojas, 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 a mi familia Rojas. Gracias a la familia Rojas, gracias a esta rata. Con ganas, con ganas. Con estir, también nos cruzó de 40 años. Qué emoción, qué emoción. Gracias. Ahora. Vamos juezitos. Ahora, ahora, ahora. Carita liada, muévelo, 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 muévelo. Erika Bastidas, no importa la manita, la manita está poquita, pero la otra mano está bien. Eso. Y dónde estamos ponemos los bárbaros de isco. Esco, 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 esco. Esco, esco. Gózate, gózate, bailate, bailate, toma, toma, toma tu chela. Vamos, Rocío, vamos. Arriba Chacapalpa, arriba Chacapalpa. Y es su Orquesta Internacional Super Selección de América 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 ...de la familia Márquez. ¡Y seguimos bailando! ¡Sasasa, Santiago! ¡Sasasa, Santiago! ¡Sasasa, Santiago! ¡Sasasa, Santiago! ¡Alza la mano si te gusta bailar! ¡Alza la mano si te gusta gozar! ¡Te va bonito! ¡Gracias, Teito! ¡Te gusta mucho la tija y el amor de su vida! ¡El amor de hija, mamá! ¡Es incomparable! ¡No tiene precio! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Ya viene, ya viene! ¡No, ya viene, ya viene! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene, ya viene también, eh! Ay, 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 llévame a ver Llegando en frontera, luego de la cabina Llegando condena, luego de la cabina Quédate, llévame al centro de Perú Quédate, llévame al centro de Perú Ya donde se encuentra, llévame al centro de Perú Ya donde se encuentra, llévame al centro de Perú Llegamos, Erika Márquez, en la voz Con cariño para Elmer Márquez y su mamita ¡Muchas gracias! ¡Vamos, familia Márquez, Santana! ¡Vamos, de corazón, a las instituciones, a las buenas amistades, a la familia Por compartir el día de hoy ¡Erika Márquez! Ahora por acá, cántalo, cántalo ¡Vamos, familia Márquez, Santana! ¡Vamos, vamos! ¡Giovanna Márquez! Especial de nuestra Erika, Erika de Centro, Erika Márquez. Y el salido cordial para Oscar Chaporro. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba las chicas chocolate! ¡Arriba las chicas chocolate! ¡A la lucha, a la lucha, a la lucha, a la lucha! ¡Vamos, Dios mío! ¡Que viva la tortería! ¡Ajá de estar solas! ¡Que van a acompañar! ¡Dónde están los hombres fieles! ¡Ay, no hay los hombres fieles! ¡No lamenta, hay hombres infieles! ¡Y saco largo! ¡La viva, la viva! Orquesta, por favor, la vista. Esta no, esta no. Hola, vivita, hola, vivita. Con mucho cariño de parte de Oscar Chaporro y Giovanna Márquez. ¡Gracias! ¡Giovanna, Oscar Chaporro! ¡Gracias, amor, toscano, que hoy se encuentra en Perú! Porque el 8 de julio se nació mi sobrino, el mayor. Estuvo él. Pero esta vez se quedó mi hermana aquí. Está solterita. Está solterita. Y gracias una vez más, madrecita linda. Mare, por ti. Y Giovanna, gracias. Y no me voy a cansar en decir, hija, gracias, mami. Gracias, tesoro mío. Enrique, gracias por estar presente. Y tus papás, gracias a la familia Cajamarquina Chiclayana. Gracias a todos y a todos los presentes. Bueno, voy a pasar la posta a Giovanna, a la más poqueta de la familia. Las palabras, se merita. Por no decir amiga. Por favor, Giovanna, las palabras. Bueno, buenas tardes con todos. Hoy día aquí presente en un día muy especial para mi hermano. Se salieron dos cosas muy importantes. Una, lo que es la fiesta de Santiago Apóstol. No. ¿Por qué no va para Iscos y como va a San Patrón? Patrón Santiago y de los bárbaros de Iscos. Y también el cumpleaños de mi hermano. Hoy me hago presente, hermano, con un pequeño néctar. Por ese día, por ese día que hace mucho calorcito para brindarnos. A nombre de tu hermana que te rompe tropo. Y Oscar Chamorro. Bueno, que lo pases muy bonito, hermanos, aquí hasta las últimas consecuencias. Gracias. Gracias a ti, hermanita. Gracias. La próxima que sean diez. Gracias, hermana. Gracias. Se vienen diez cajas de Geraldine después, dicen. Ok, qué bonito, qué bonito. El amor de familia. El amor de familia, el amor de hija, de padre, de hijo hacia su mamita. Es inmenso. Y eso se demuestra el día de hoy. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. Porque nuestro cumpleaños de cada uno de nosotros es un momento especial, un día muy especial. Y eso se demuestra el día de hoy. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. No solamente por la cerveza, sino que acompañarlo, estar en un momento muy especial. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de ahora. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. La producción es espinosa, siempre es el atalismo del centro, como princesa, desde que vio inicios hasta el día de hoy. Ahora sí, vamos a bailar y vamos a gozar Vamos a cantar guainitos Porque recordar es volver a vivir Como a mi vez vino con su papurrí de Guaino La orquesta La orquesta Cantamos la orquesta Y luego el papurrí de Guaino Luego Guaino Luego Santiago No, Manuel, ahora yo te domino hoy Has escuchado a Manuelito Catay Mi muñequito de torta Hoy día dominamos las mujeres Solamente hoy día Después de las nueve de la noche ya domina a tu esposa Aquí está el cariño de la gente de Roma Para ti, Manuelita, y toda tu grande músico Vamos, Lisette Ahí, la orquesta Para mi cariño para todos los pueblos de Roma Y dice así ¡Gracias! 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 Vamos a cantar hoy, Vix, Vainito. Vamos a cantar hoy, Vix, Vainito. Vamos a cantar hoy, Vix, Vainito. Y ahora vamos con los Vainos, Vainos del Recuerdo. Vamos, vamos, Lisbeth del Centro. 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 Abajo, abajo, deboca abajo a los mujeres. Uy, uy, uy. Arriba, arriba, siempre arriba a los mujeres. Abajo, abajo, deboca abajo a los mujeres. Uy, 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 chicas. Bailamos, bailamos. y lo cantamos lo cantamos lo cantamos para todas las chicas con ese tonto Lisbeth del centro en la italiana interpretaciones y lo cantamos Lisbeth del centro en Roma Italia con cariño y lo cantamos Lisbeth del centro seguramente su pasito Lisbeth del centro en la italiana Lisbeth del centro seguramente su pasito lisbeth del centro Lisbeth del centro con cariño ¿Dónde está el bacherano? ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos para la señora Menchel! ¡Vamos, vamos, vamos! Orquesta Super Selección de América ¡El programa de Italia! ¡A la segunda presentación en la segunda paladita! ¡Venga la palma! ¡Dónde está la palma para Lisbeth, Lisbeth del Centro! ¡La dulce voz de la Tuna! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora sí, vamos! ¡Esa mampelita! ¡Como hay los costumbres! ¡Ahora sí, conmigo en el barco! ¡Rudy con rojo! ¡Porcío en el barco! ¡Rudy está en la sala! ¡Arriba los amamos! ¡Un saludo para la señora Menchel! ¡Y arriba vayan los mandalos! ¡Vayan los mandalos! ¡Vayan los mandalos! ¡Esta es la gente! ¡Esta es la gente! ¡Aquí se vea de Santiago! ¡Aquí se vea de Santiago! ¡Aquí se vea de Santiago! ¡Una buena familia en Roma, Italia! ¡Y con melodías de Santiago! ¡Se viene la gran secreciada para... ¡Eymer Márquez! ¡El cumpleañero y mayordomo! ¡Vamos! ¡De la fiesta patronal de Morenos! ¡Los bárbaros de San Juan de Discos! ¡En Roma, Italia! ¡Una vueltecita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba sombreros! ¡Arriba sombreros! ¡Arriba sombreros! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Y otra vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Y otra vueltecita, vueltecita! ¡Marisol Escobar! ¡Saluda a los mami! ¡Muchas gracias a todos los integrantes de la Asociación Cultural Mariela Machado! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Y otra vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Y otra vueltecita, vueltecita! ¡Ahí está el cariño para nuestro Elmer! ¡Se merecen muchas cosas, Elmer! No somos perfectos en la vida, cometemos errores, pero lo que cuenta es el corazón, los sentimientos y el corazón humano que tiene. ¡Arribando, Santiago! ¡Gosando, Santiago! ¡Arribando, Santiago! ¡Vamos, Julita! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Ahí está el atoneizada de la rica cervecita, muchos abranos, el abrazo de amigo, el abrazo de hermano. Gracias. ¡Vamos, Julita! ¡Vamos, Julita! ¡Vamos, Julita! ¡Y ahí viene la mamita! ¡La mami de todas! ¡La mamita que ofrece! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡Ven la guateada hermosa de Lidlado Centro! ¡Ya está con nosotros Romy del Perú! ¡Romy Solís! ¡Romy Solís! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Dale, dale! ¡Salud, salud, mami! ¡Salud! ¡Y ahí está! ¡La rumba de la rica cervecita! ¡Y ahí se acerca, Olguita, Olguita! ¡El Canipaco! ¡Una guapadita, Olguita! ¡A ver cómo a tu tierra ganizó! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Romy Solís! ¡A ver, una guapadita, una siluadita! ¡A ver! ¡Siluadita! ¡Ay, allá llegó! ¡Ni Ronnie, ni Huancaino de oro! ¡Y ahí está Robison! ¡Robison, jalas o no jalas! ¡A ver, una siluadita! ¡Guancaíno, Olguita! ¡Ay, tú te caes aquí! —¡Ay, tú te caes aquí! ¡Champina, te caes aquí! ¡Si te caes aquí, no! ¡Vamos a ver! ¡Ah, tú te caes aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Directamente desde Chocos Bajos, ahora en Obara, Giorri Husqvarna Directamente desde Chocos, ahora en Obara, Giorri Husqvarna Ahí se viene, el sacudimiento de polvo Tradición y valentía de nosotros los provincianos Ahí está, Giorri Husqvarna Giorri Husqvarna Directamente desde Chocos Bajos, residente en Obara Ahí está, Moreno Mayor Moreno Mayor es el juez A ver que inicia, solamente una caricia, hoy no es nada, con caricia la mayoría Esto es tradición a nuestros antepasados Esta es la malentía, no se trata de rivalidad, se trata de ser malentía Ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vaya, vaya Gracias al sacudimiento de polvo Así es José controlamos José controlamos José controlamos Rrrrrrr rápido Controlamos Solamente en Moreno Moreno Mayor debe estar ahí No queremos los baricas Moreno Mayor Moreno Mayor Controlemos Contralado No queremos baricas Baricas, baricas, baricas Solamente en Moreno Mayor Esto es valentía Esto es valentía Esto es valentía No, 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 espera Espera, espera, espera No queremos Vamos Vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Eso es, ay, ay, ay Ahí está, ahí queda, ahí queda, ahí queda, ahí quedamos Y a bailar Buenas tías Zapatito Blanco Entramos con Zapatito Blanco Zapatito Blanco